El programa del INAH que nos lleva de viva voz con los especialistas. ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, esto es Radio INAH, un servidor Juan Stack les da la más cordial bienvenida a Somos Nuestra Memoria. La Secretaría de Educación Pública y con la culta a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de este programa en el que nos acompaña el doctor Leonardo López Luján. Leonardo, gracias por estar aquí, bienvenido. ¿Cómo estás Juan? No sabes qué gusto me da regresar a esta benemérita cabina que está a punto de cumplir 25 años. Un cuarto de siglo aquí. Y más y menos se dice rápido, ¿no? Sí, gracias. Pues con él vamos a platicar sobre, ya hemos platicado sobre otros temas de la arqueología, pero en este caso vamos a hablar de algo más específico que tiene que ver con la historia de la arqueología. En este caso hay un personaje muy peculiar cuyo nombre es Guillermo Dupé. Tal vez a mucha gente no le diga nada esto, tal vez mucha gente sí le diga que es un personaje legendario. Pero entonces quisiera que comenzáramos a hablar sobre él. ¿Cómo fue que te, yo te digo, tú eres arqueólogo de campo y de botas enlodadas y todo, pero cómo de repente te inquietó un tema como el seguir a un personaje tan preciso como Guillermo Dupé dentro de la historia de la arqueología, de los inicios de la historia de la arqueología mexicana? Bueno, parafraseando a mi buen amigo el biólogo Antonio Lascano, yo efectivamente soy arqueólogo, yo diría de bata y de bota, de las dos, de campo y de gabinete. Y hasta hace relativamente poco, ya llevo más de 10 años en ello, pero relativamente poco diría, empecé a incursionar en la historiografía, es decir, en las raíces de mi propia disciplina, lo cual ha sido a la vez muy edificante y muy complicado. ¿Por qué? Porque yo soy arqueólogo de Palcatero y no tengo la formación sistemática que tiene un historiador, que tiene una serie de herramientas y de conocimientos que le permiten incursionar en ese mundo tan diferente al de las piedras, que es el mundo de los documentos. Entonces me ha costado un trabajo tremendo, pero a la vez ha sido tan divertido, he descubierto que es una mina tan productiva a nivel científico, a nivel de información, que pues en mis ratos libres he dedicado tiempo, no mucho, pero he dedicado tiempo a este nuevo mundo. Y en particular a ese siglo tan interesante en la historia de México, que es el siglo XVIII, las últimas décadas de la colonia, aquel momento en que la Ciudad de México vive un esplendor único, un momento excepcional, no solo a nivel económico, político, sino también a nivel cultural. Entonces quedé enamorado de ese momento, tal vez por allá del 2002, 2003, cuando empecé a ver algunos documentos y decidí hacer un trabajo que no soy el primero que lo hace, sino más bien seguir la senda de grandes arqueólogos, entre ellos de Lina y de la UNAM, que nos han marcado un poquito el rumbo. Pienso en particular en don Ignacio Bernal, el gran historiador de la arqueología nacional, y sin duda en mi maestro Eduardo Matos Moctezuma y en mi otro maestro, Carlos Navarrete. Gracias a su ejemplo, pues he comenzado en esta ruta. Sí, pues son hombres multicitados en esta cabina por todos los que han pasado, por sus enseñanzas y por sus experiencias. Pero yéndonos un poco, y hablando de historia, no sé qué tan atrás irnos para dar algunos antecedentes de Guillermo Lupe, si irnos a Carlos III o simplemente quedarnos con el virrey Güemes Pacheco. Sí, 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 al segundo conde de Revillajero, ¿no? Y no se ve que había dos. Sí, sí, su padre fue virrey de la Nueva España y fue cuando llegó aquí a la Ciudad de México con su hijo. Su hijo había nacido, el segundo conde había nacido en La Habana, era creollo, y su infancia, su tierna infancia la pasó en la Ciudad de México para después volver, años después volver a España, estuvo en España y vivió ese esplendor de Madrid, que es la época de Carlos III, ¿no? Tú tienes que recordar que el famoso Carlo di Borbone, ¿no? Este emblemático gobernante había estado, había fungido como rey de las dos Sicilias, había sido gobernante en Nápoles, y en 1759 le ofrecen el trono de España, ¿no? Se muda a Madrid y se convierte Carlo di Borbone en el famosísimo hoy Carlos III. Entonces, a esa época le tocó al segundo conde de Revillagigedo, y es muy importante la figura de Carlos III aquí, que tú has mencionado, por dos motivos, ¿no? El primero de ellos, Carlos III, ¿no? Es el gran mecenas de la arqueología en el viejo mundo. En Europa, sí. Él es el que promueve las exploraciones en Herculano, en Pompeya, en Stavia y en otros sitios del sur de Italia, ¿no? Y él es el que funge como mecenas para la publicación de estos grandes volúmenes de las excavaciones que hoy son, bueno, son joyas bibliográficas que se atesoran en muchos lugares del mundo, entre ellos las bibliotecas, pienso, el Fondo Reservado de la Biblioteca Nacional aquí en la Ciudad de México o la Biblioteca Palafoxiana en Puebla, ¿no? Esos son los grandes tesoros que tenemos de ese momento. Carlos III también es importante porque le cambia el rostro a Madrid, ¿no? Decide ordenar la ciudad, que era un muladad, y crea los grandes paseos, crea las grandes instituciones, los grandes museos, el Jardín Botánico y para nosotros es muy importante que es quien promueve las expediciones científicas en sus colonias, ¿no? Todas estas expediciones que van a surcar nuestro territorio, obviamente para reconocer sus bondades económicas, políticas y hacer frente, pienso en el norte del continente, a ingleses y a rusos que se aproximaban, ¿no?, peligrosamente a las fronteras con el Imperio Español, ¿no? Entonces todas estas expediciones son muy importantes y ese es el contexto en el cual llega Europea México. En el viejo mundo. Bien, estamos hablando del contexto europeo, tú hablaste del esplendor de la Ciudad de México en ese momento precisamente. El mismo Guillermo Dupé, perdón, regresándome a Europa, también anduvo por Italia y por Grecia. ¿Cómo no? Bueno, si quieres hablamos del Dupé personaje y del Dupé joven, ¿no? Dupé es conocido en todas partes porque encabezó algo que se llamó la Real Expedición Anticuaria en Nueva España entre 1805 y 1809. Es una expedición compuesta por tres viajes que fue ordenada por el hijo de Carlos III, es decir, por Carlos IV, ¿no? Y tuvo, dio muchos tumbos esta expedición, afortunadamente al final de cuentas los resultados de esta expedición se publicaron no en España como se esperaba en un principio, sino en la Ciudad de México, en Londres, en París y un siglo después en Madrid, ¿no? Por eso es conocido, ¿no? Guillermo Dupé. Ajá, Lord Kingsborough, 1831. Exacto. Para ver, en 1844 en París. Exacto. Y aquí, ah, no en Madrid, perdón, José Porrúa Turanzas, en 1969. 69, la edición de Pepe Alcina Frank. Y aquí en México, en 1827, la edición muy, muy limitada y parcial que hicieron Gondra y Casa para el recién fundado Museo Nacional, ¿no? Ah, no. Entonces tendríamos todas esas ediciones de la Real Expedición Anticuaria. Sin embargo, el Dupé que no es conocido es ese Dupé niño y ese Dupé joven, ¿no? Previo a su llegada a la Nueva España, es decir, desde el momento en que nace en la villa de Bielsa, en el entonces ducado de Luxemburgo, hoy territorio belga, nace en 1746 y su partida a la Nueva España, a la Ciudad de México, para cubrir una vacante en el ejército en el año de 1791, ¿no? Entonces todas esas décadas, ¿no? Eran hasta hace poco, pues no muy bien conocidas. Tenía dos hermanos, uno era militar. Exactamente, ¿no? Venía él de una familia aristocrática, francófona, ¿no? Su lengua materna era el francés. O sea, era Marstam Dupé. Exactamente, ¿no? Era un individuo, era de Dupé, Guillermo, era de buena familia, digamos, y inferimos que tuvo una buena educación, no sabemos detalles, pero escribía de una manera espléndida, ¿no? Citaba a muchísimos autores, ¿no? En sus escritos, era un tipo ilustrado, y además, entre sus habilidades, ¿no? Tocaba la viola, tocaba el violín, cosa que le festejaron mucho aquí en la Nueva España, porque lo hacía en la corte del virrey Iturrigaray. Bien, entonces él, finalmente él se alista en el ejército. Él se alista en el ejército, sigue el ejemplo del hermano, ¿no? Y entonces decide viajar, ¿no? De su tierra de origen, ¿no? De los Países Bajos, decide trasladarse a España. Y en España se alista como en el Cuerpo de Dragones, que era una institución muy interesante, creada por los Borbones en Francia y después instituida en España, que era, esta institución siempre estaba dedicada a proteger la figura del rey. Era como un grupo de élite. Era un grupo de élite, exacto, ¿no? Y de inmediato, pues fue aceptado, ¿no? Este joven aristócrata. Y Dupé nos cuenta él mismo, ¿no? Gracias a que existen cartas de aquella época, ¿no? Cómo ingresó a este cuerpo de élite, y no solo eso, cómo empezó a viajar, ¿no? Cómo quedó marcado por una serie de viajes, ¿no? Que hizo por Europa y que nos hablan precisamente de cómo quedó fascinado por la antigüedad. Uno de ellos, uno de los viajes, ¿no? Nos narra Dupé, fue por Portugal, el sur de España, Gibraltar, ¿no? Pero no menciona la visita de ningún sitio arqueológico, que sabemos que esa zona está llena, ¿no? De sitios, ¿no? De época de los Tartesos, sitios fenicios, griegos, romanos, pero no nos habla de eso. Me llama la atención un término que se utiliza para hablar de, en esa época, que visitaba gabinetes de antigüedades. Exacto, ¿no? Entonces, precisamente en el segundo viaje que realiza, pero es de la gran tour famosa, que realiza por Italia y por Grecia, ¿no? Entre otras cosas, visita estos gabinetes de curiosidades que no son más que colecciones, ¿no? De objetos, lo que se llaman naturalia y artificiales, es decir, de objetos naturales y de objetos culturales, ¿no? Que eran coleccionados por individuos obviamente pujantes y que estaban interesados en reunir estas curiosidades para su propia diversión, ¿no? Lo mismo podían ser botánicas que arqueológicas. Exactamente, ¿no? Conchas, caracoles, corales, ¿no? Fauna pleistocénica, ¿no? Como también objetos arqueológicos, ¿no? Estaban llenos de objetos arqueológicos. Entonces, Dupé, por ejemplo, menciona haber visto antiguas etruscas, obviamente, en territorio italiano, o cuando llega a la ciudad de Roma, ¿no? Se da la tarea de dibujar de una manera, si tú quieres, muy torpe, porque no tenía una preparación plástica, pero hacer dibujos a lápiz de los monumentos egipcios que hoy día incluso subsisten en la ciudad de Roma, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú sabes que Roma está llena de obeliscos egipcios, ¿no? Que llevaron los romanos, ¿no? Mucho tiempo, hace muchísimo tiempo. Y Dupé hace dibujos de ellos, entre ellos, uno de los más grandes, que es el obelisco de San Juan de Letrán, o los leones del Capitolio, o se va a los jardines barberini, es decir, desde aquella época, ¿no? Está interesado en capturar, ¿qué? Capturar imágenes. ¿A través de qué? De dibujos, de sus propios dibujos. Te digo, por más torpes que estos fueran, ¿no? Por desgracia, el viaje no pudo, en su viaje no pudo llegar a Egipto, que era lo que él soñaba. ¿Por qué? Porque no encontró una embarcación que lo condujera al puerto de Alejandría. Él era naval, pero no. No, 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 era de tierra. Era de tierra. Exacto, pero intentó llegar a Egipto, no lo logró. Sin embargo, pudo visitar, ¿no? Gracias a, bueno, los azares del destino, pudo visitar Grecia, entre otras cosas, las famosas ruinas de Atenas, ¿no? Estuvo en la Acrópolis. Y en Italia, entre otros sitios que visitó, se encuentra Pesto, ¿no? Que es un sitio esplendoroso de época griega también, ¿no? Bien, y ahí, hablábamos de cómo llega la Nueva España, ya me estoy brincando algo. No, vamos muy bien, ¿no? Bien. Llega la Nueva España en 1791, ¿por qué? Porque viene a probar fortuna, a cubrir una vacante. Eso es todo. Sí, pero aquí ya continúa con la carrera de las armas o la deja... No, él viene, viene precisamente a seguir su carrera, ¿no? En la Ciudad de México, no te digo, llega en los primeros meses de 1791. No es muy chistoso que le llama la atención, por ejemplo, las frutas olorosas, le escribe a su hermano diciéndole, ¿no? Sobre los plátanos y los mangos que había en Veracruz, le llamaron la atención fuertemente las aves de plumas multicolores y menos los aspectos, obviamente, culturales. Pero en cuanto llega a la Ciudad de México, ¿no? Y ocupa esa vacante y empieza a ver todas las evidencias del pasado prehispánico, ¿no? Que habían emergido a la Tierra en aquellos momentos, pues queda deslumbrado. Entonces, ¿qué hace? Pues de entre 1791 y el año de 1800 que se jubila de su función militar, pues no hace más que cumplir de una manera muy mediocre sus obligaciones castrenses. Sí, se habla de que era un mal militar que no tenía buena actitud ante las armas, digamos. Efectivamente, tú lees todos los reportes de la superioridad, ¿no? Como dirían ahora, ¿no? De, 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 y que lo que dicen de él comentan que es un tipo que no se aplica a fondo. Que cumple, pero que no lo hace, ¿no? De una manera destacada. Y descubrimos que por qué no lo hace, porque aprovecha cualquier resquicio, ¿no? De sus actividades para un poco escaparse y cumplir con, ¿no? Sus, 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 sus aficiones. Es decir, para visitar sitios arqueológicos, para registrar colecciones privadas, para, en fin, satisfacer lo que realmente le interesaba a él, ¿no? Aprovechando su, su puesto, digamos. Exactamente, ¿no? Por supuesto, entonces, él conoce las dos piedras, las que habla Leon y Gama. O sea, están ahí. ¿En qué años son desenterradas, perdón? Tú tienes los datos. En el, en el año de 1790, ¿no? Pues, precisamente por orden de Revillagigedo, Revillagigedo lo que quiso es cambiar el rostro de la Ciudad de México, al igual que lo había hecho Sabatini en Madrid en época de Carlos III. En cuanto él es nombrado virrey, ¿no? Llega a la, a la Nueva España con ese propósito, ¿no? Modificar esta ciudad que también era un muladar, era un caos. Entonces, ordena las calles, le da número a las casas, ¿no? Número a las casas. Imagínate, no tenía número, nunca, ¿no? Este, pone placas con los nombres de las calles, ¿no? En cerámica de taladera, crea un servicio de limpias, ¿no? Pero de... Arquitecto encargado de esto. Sí, Castera, la famosa Castera, ¿no? Y bueno, todo un equipo de ingenieros que había muchísimos y de, de grandísimo nivel aquí en la Ciudad de México. Y entonces, uno de los principales focos de sus trabajos de, de modificación y mejoramiento urbano, fue la Plaza de Armas, nuestro Zócalo. Y empiezan, entre otras cosas, a rebajar, ¿no? Una joroba espantosa que había en el Zócalo, a, ¿no? Hacer más pequeño el atrio de la catedral, bajar los niveles, etcétera, etcétera. Y es en este contexto que, de manera inesperada, empiezan a encontrarse los grandes monumentos. 1790, 13 de agosto, la Cuatlicue. 13 de agosto. Es una fecha emblemática, ¿no? En varios sentidos. Y el 17 de diciembre de ese mismo año, la Piedra del Zócalo. Imagínate, en enero siguiente, llega Dupe. Llega Dupe. Y ve esas piedras todavía en la Plaza de Armas, ¿no? Y a fines de 1791, también en un 17 de diciembre, ¿no? Se descubre la famosa Piedra del Zócalo. Entonces, es el azar de la vida. Llega en el momento indicado una persona que era, ¿no? Como dicen en Francia, un amante de antigüedades. Me gustaría también, en este momento, que nos hablaras un poco sobre este cambio de actitud hacia las culturas antiguas mexicanas, bueno, americanas, que antes se les despreciaba y ahora al revés. Había una especie de resurgimiento, de exaltación, de que realmente los pueblos que conquistaron a los españoles no eran pueblos tan bárbaros. O simplemente no eran bárbaros. Sí. En cambio de actitud. En la Ciudad de México de Revillagigedo no hay una efervescencia cultural, ¿no? ¿Qué pasa en la Ciudad de México en ese momento? Bueno, hay varias instituciones de enseñanza superior, pero también entra en juego la creación de las academias. La de cirugía, la de medicina, la de artes, ¿no? De San Carlos. San Carlos, sí. ¿No? Hay un ballet, ¿no? Hay periódicos científicos y hay toda una inteligencia en acción, ¿no? Ingenieros, astrónomos, médicos, químicos. En la química, por ejemplo, en la Ciudad de México, eso es increíble. Se descubren en ese momento dos elementos químicos, que son el volframio y el vanadio. El volframio es el de los focos incandescentes, el tuxeno. El tuxeno, ¿no? Entonces, imagínate, esa fue por parte de Fausto Elulla y el otro por parte de Andrés Manuel del Río, ¿no? Entonces, la Ciudad de México concentra a una cantidad de sabios, ¿no? Que no solo se interesaban por las ciencias, sino también por las artes, ¿no? Ese es el contexto, esa es la gente con la cual va a interactuar tu pe. Y también en Europa, ¿no? Hay una actitud de decir, que España decía, conquistamos un pueblo que no eran tan salvajes como... Exactamente, ¿no? También presumen de su conquista. En este contexto, ¿no? Que es un contexto único en la historia, ¿no? Empiezan a revalorarse, que era lo que tú comentabas, las antigüedades. ¿Por qué? Por un lado, ¿no? Los criollíos, ¿no? Estaban buscando, ¿no? Obviamente, encontrar un sentido político a su actividad, ¿no? Que era la búsqueda de la independencia. Y obviamente, en esa agenda, buscaban fortalecer la identidad. Identidad, claro. Y la palabra identidad es básica en este momento. ¿Por qué? Porque están buscando esas raíces, ¿no? De lo que será en el futuro un país llamado México. ¿Y dónde están esas raíces? Pues en el pasado prehispánico y en las grandes civilizaciones que entonces existieron, ¿no? Antes del 1521. Y por el otro lado, los europeos también estaban, los españoles también estaban interesados en esas raíces. ¿Por qué? Porque al demostrar que los pueblos a los cuales había enfrentado Cortés entre 1519 y 1521, esos pueblos eran civilizados, obviamente, estaban glorificando, ¿no? A la hazaña de la conquista. ¿No? Es lo que tú comentas. Cortés se enfrentó a grandes civilizaciones y eso glorifica no solo a Cortés y a sus hombres, sino al imperio español. A España, ¿no? Que vivía, obviamente, el ataque entonces de la leyenda negra. Y todas esas hazañas en Inglaterra, en Francia, en los Países Bajos, pues eran despreciadas, ¿no? Entonces, fíjate cómo la arqueología no sirve como elemento político de justificación, tanto para criollos como para peninsulares, ¿no? Es maravilloso. Y en ese contexto empiezan a aparecer estos monumentos, no mencionamos la Piedra del Sol, la Cuatlicue, la Piedra de Tiso, pero aparecen muchos más y por primera vez no son destruidos, como era costumbre. Ya no son considerados piedras del demonio o motivos para que la idolatría se reinstale en la Nueva España, ¿no? Que era a lo cual temían más. Aunque la Cuatlicue se la llevan a la universidad y luego la entierran. No, hay, obviamente, resabios del mundo barroco. Pero en este momento, entonces, se decide recuperar y conservar estos monumentos para las generaciones venideras. ¿Por qué? Porque ven en ellos, ¿no? Valiosos documentos históricos de esos tiempos idos, pero también cierto contenido estético, artístico, ¿no? Me llama la atención que, por ejemplo, la Piedra del Sol, o llamada también calendario azteca, van y la ponen en catedral. Exacto. Y ahí, ¿cuántos años duró? Casi un siglo. Sí, casi un siglo. Sí, estuvo ahí, adosada, ¿verdad? Y va recargadita. Y eso llama mucho la atención que dentro del templo, por excelencia, del cristianismo, del catolicismo, pongan la Piedra del Sol, que es de los antecedentes salvajes, bueno, ex-bárbaros. Exacto. Bueno, la Piedra del Sol, ahí hay dos perspectivas distintas ante dos monumentos que fueron creados por la misma civilización, ¿no? Y en el mismo momento, ¿no? ¿Qué pasa? La Piedra del Sol significa, ¿no? O es vinculada con la perfección geométrica y con el conocimiento calendárico, matemático, astronómico, ¿sí? Es algo digno de presumir. ¿A dónde va a parar la Piedra del Sol? Precisamente a la torre nueva de la catedral, ¿no? En la cual, en la base de la cual se empotra en 1791. En contrapartida, la cuatlicue representa la antítesis, ¿qué quiere decir eso? ¿no? La guerra, el sacrificio, la muerte. La muerte, sí. Es algo monstruoso que no se logra descifrar, pese a que es una obra espléndida del arte indígena. No se ve así. Y entonces, ¿a dónde se la llevan? A una esquina del patio de la universidad, que entonces estaba justo atrás de nuestra Suprema Corte de Justicia, ¿no? Ya fue demolido ese edificio. Ya no existe esa universidad. Y en esa esquina, ¿no? Arrumbada estuvo la piedra. Y en un momento determinado, ¿no? Los dominicos, que eran quienes administraban la universidad, deciden enterrarla. Lo cual es sorprendente, pero ¿por qué la enterran? Precisamente porque piensan que es de mala influencia para sus estudiantes y que puede precisamente reactivar los cultos indígenas. Entonces, fíjate que maravilloso que en ese mismo momento dos piedras igualmente importantes, ¿no? Tienen tratamientos o la gente tiene perspectivas hacia ellas totalmente opuestas. ¿Y la piedra de Tizoc? La piedra de Tizoc, que esa sucede algo muy curioso, ¿no? Van con el dián de la catedral y dicen, miren, apareció una nueva piedra. La mandamos junto a la piedra calendárica, lo que decimos la piedra del sol. Y dice el dián de la catedral, no, no, ya no tenemos espacio. Entonces, visto, el atrio de la catedral es anchuroso, ¿no? Hay mucho espacio ese, ¿no? Y no la aceptan y van a la universidad y plantean que se lleve la piedra de Tizoc a la universidad, que comparta el lugar con la Cuatlicue. ¿Y cuál es la respuesta? Ya no tenemos espacio. Qué curioso. Son documentos que están en el archivo del gobierno del Distrito Federal. Y lo interesante entonces, como no la aceptan, ni junto a la piedra del sol, ni junto a la Cuatlicue, lo que deciden es volverla a enterrar. ¿Qué hacen la piedra del sol? La piedra de Tizoc, perdón, había aparecido boca abajo, simplemente la colocan boca arriba y la reinuman a ras de tierra, de manera que quedaba visible el disco solar que la piedra de Tizoc tiene en su cara superior. Y mucha gente, ¿no? Cuando caminaba en el atrio cementerio de la catedral, veía ese disco y Bullock dice, mediante otras cosas, que los niños iban y la pateaban y la escupían. ¿Por qué? Porque era la piedra de los sacrificios, la piedra del demonio. Ah, entonces ya lo sabían. Ya lo sabían, exacto. Y esa piedra, hasta la creación de nuestro Museo Nacional en 1825, ¿no? Por mandato de Guadalupe Victoria, el primer presidente de México, hasta ese momento la piedra de Tizoc es trasladada a la universidad, no donde estaba el museo. Y bien, para dar un poco continuidad a la secuencia de las personas que se investigaron sobre estos temas antes de Dupé, a los mexicanos, no sé, tú me orientarás mejor a hablar de Sigüenza y Góngora, o de Alzate, o de León y Gama, por supuesto. Digamos, ¿qué estudios previos había en el camino? Digo, para hacerlo coincidir con la línea de Dupé. Sí, Carlos Sigüenza y Góngora, obviamente, es el personaje emblemático. Es mucho, mucho, muy anterior a este momento, ¿no? Y a él se le atribuye la excavación de una de las grandes pirámides de Teotihuacán. Hay quien dice que la del sol, hay quien dice que la de la luna, pero esto habría sucedido allá por 1675, ¿no? Es decir, estamos hablando del siglo XVII, ¿no? El momento importante, que es el que estamos estudiando, ¿no? Acontece hasta finales del siglo XVIII. ¿Y quiénes son los grandes personajes que están en escena? Yo diría, básicamente son dos, aunque hay muchos coleccionistas, hay muchos aficionados, son dos figuras que son antagónicas. Por un lado, el famoso olígrafo, porque escribía absolutamente de cualquier tema, que era José Antonio Alzate Ramírez, ¿no? Que era el editor de, bueno, fue editor de varias revistas, la más famosa de ellas, la Gaceta de Literatura de México. Y la otra figura, que te digo antagónica, el astrónomo y anticuario Antonio de León y Gama, ¿no? Que publicaba en la Gaceta de México y que fue el autor de ese famoso tratado, sin duda el más ambicioso y el más sofisticado del tema en el siglo XVIII, que es la descripción histórica y cronológica de las dos piedras, que trata precisamente de la Cuatlicue y de la Piedra de Sol. Permíteme nada más recordar a nuestros amables ciberescuchas, a quienes nos escuchan por internet, que estamos platicando con el doctor Leonardo López Luján, que estamos hablando sobre Guillermo Dupé, dentro de la historia de la arqueología mexicana. Estamos en la colonia Roma de la Ciudad de México, y por internet, por www.radio.ina.gov.mx, transmitimos hacia todo el planeta Tierra. En fin, llegamos con Dupé. Digamos, ¿Dupé conoce esos trabajos anteriores? Sí, no, no solo conoce a los trabajos, sino conoce a sus autores. Ah, en persona. Imagínate, llega en 1791, apenas acaban de aparecer estos monolitos, interactúa con Alzate, con León y Gama, y años después, en 1803, 1804, cuando vive en la Ciudad de México, con el famosísimo Alexander von Humboldt. Con todos ellos habla. Ahora, lo interesante es ese contraste, y eso lo vemos en los escritos. ¿Cuál es el contraste? El contraste entre los ilustrados, entre estos académicos, entre estos sabios, y un militar, que es simplemente un aficionado. Cuando tú lees la descripción que hacen exactamente de una misma escultura, de un mismo monumento, Dupé, y los ilustrados, te das cuenta que alguien es un amante de antigüedades, pero que no tiene ningún conocimiento del pasado indígena de México, de manera que no puede interpretar esos monumentos. Y lees los textos de Alzate, de Humboldt, y de León y Gama, sobre todo, quienes dedican páginas y páginas, y hacen disquisiciones eruditas sobre esas esculturas. Es decir, los sabios contra el militar. Precisamente leía por ahí que él trataba de despojarse de lo literario, lo anecdótico y lo accesorio, precisamente porque no lo dominaba, porque no era su materia. Y me encontré citado por Alcina, un texto de Humboldt que dice, hablando de Dupé, es la obra más completa que se ha hecho en este género, será digno de la monificencia de un monarca hacer repositar en una biblioteca los dibujos de la expedición de Dupé, de los que yo he conocido su escrupulosa exactitud. Dice, la ingenua simplicidad de los dibujos, incluso, atestigua la verdad del testimonio. O sea, habla de esa pureza del dato, no de la interpretación, sino nada más de rescatar el dato como una fotografía, y sus dibujos. Y Humboldt lo resalta, así como que es muy loable. No, lo retrata a la perfección. ¿Por qué? Porque Dupé está interesado, no en los objetos mismos, sino en consignarlos, en lo que hoy se llama pomposamente un museo de papel, que era lo que coleccionaba Dupé, en realidad no eran objetos prehispánicos, sino sus dibujos y sus descripciones. Es decir, Dupé tenía como ambición en la vida hacer álbumes de las antigüedades y coleccionar esos álbumes, ¿no? Que es lo que él, es decir, él captar la materia, captar el momento, ¿no? Obviamente no había cámaras fotográficas, entonces lo hacía a través de texto y dibujo. Y es lo que ha llegado hasta nuestros días, ¿no? Y es lo que vio y admiró Humboldt. Como te decía, Dupé, por desgracia, nunca tuvo una formación, una educación plástica, ¿no? No dibujaba bien, pero lo hacía de una manera suficientemente correcta como para que hoy día podamos encontrar cuál fue el modelo de sus dibujos, ¿no? Tú ves un dibujo de Dupé y dices, bueno, si es feo, perdón que use ese calificativo, es feo el dibujo, es torpe, ¿no? Pero a mí me permite, es tan preciso que me permite saber a este dibujo representa al Indio Triste, este dibujo representa a un Aguisote que hoy conocemos, este otro dibujo no figura tal monumento, es decir, es correcto, ¿no? Y entonces hoy día podemos ver, eso es lo realmente sorprendente, que la mayoría de los monumentos que fueron dibujados y descritos por Dupé, ¿no? Se hayan conservado, ¿no? Y hayan llegado hasta nosotros, eso es, eso es realmente sorprendente. Nuestro tema de hoy es, digamos, el álbum arqueológico de 1794, descripción de los monumentos antiguos mexicanos, pero, ¿hay más dibujos de Dupé de sus correrías europeas, asiáticas, o no asiáticas, no europeas nada más, aparte de las que nos trae a esta conversación? Sí hay muchos dibujos de Dupé, de hecho hay cientos de dibujos, ¿Y dónde están o...? Sí, las colecciones como suele suceder se han desmembrado, ¿no? Casi los papeles de Dupé, digamos, que tienen, se encuentran en varios lugares del mundo, pero pudiéramos resumir que las colecciones más importantes están en la Ciudad de México, me refiero a la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, en la ciudad de Austin, en Texas, en Estados Unidos, en la biblioteca Nettie Lee Benson, perdón, de la Universidad de Texas, y en la ciudad de Filadelfia, también en Estados Unidos, en la American Philosophical Society, ¿no? En esos tres puntos. ¿Por qué llegaron a esos lugares? Bueno, pues directores del museo, esos son los dramas de nuestra historia, ¿no? O sus descendientes que vendieron esos documentos y es de esa manera que llegaron a esas otras ciudades, ¿no? Por ejemplo, Genaro García, ¿no? Sus sucesores vendieron esos dibujos a Texas y el famoso Poinsett adquirió otros, ¿no? El primer embajador de los Estados Unidos en México, ¿no? A fines de los 1820 compra documentos y al final, a la postre, los dona a la Philosophical Society de Filadelfia. Además, era lo normal en esa época, los vendían, los adquirían, los conservaban, los regalaban. Exactamente, ¿no? Ahora, hay dos grupos de dibujos, ¿no? Unos relacionados con Dupe, unos son los más famosos que, repito, pertenecen al Dupe Viejo, que son los de la Real Expedición Anticuaria. Esos dibujos no son obra de Dupe, sino de un dibujante toluqueño que fue contratado por Dupe, que era el famoso José Luciano Castañeda, de San Carlos, egresado de San Carlos, y que fue contratado precisamente para que acompañara a Dupe en esta, en esta encomienda del rey Carlos IV. Y hay otro grupo de dibujos, ¿no? Que son anteriores, que son los del Dupe Joven, ¿sí? Que son dibujos de su mano o dibujos que fueron embellecidos, ¿no? Así se menciona. Interpretados. ¿No? Exacto, que fueron, que fueron retrasados, redibujados, mejorados, ¿no? Por otro gran dibujante, egresado también de la Academia de San Carlos, que era José Antonio Polanco. Polanco. Esos dibujos son anteriores a la Real Expedición y podemos poner como fechas límite la llegada de Dupe a México en 1791 y el inicio de la Real Expedición en 1805, ¿no? Entonces, entre esas fechas se encuentran estos dibujos que son del Dupe Joven. Estos dibujos, ¿no? Corresponden a lo que también se conoce como sus correrías particulares, ¿no? Que son estas expediciones, ¿no? A cuenta propia, ¿no? Cuenta de riesgo propio de Dupe que él mismo financiaba y que hacía en sus momentos libres cuando él ejercía como militar o en escapadas, ¿no? De alguna que otra comisión dicen, pues me mandaron, el virrey, dice Dupe, me mandó a Puebla, pero aproveché para dar un rodeo y visitar Xochical. Pasando por ahí, ¿no? Claro. Tú pusiste ese nombre de correrías particulares o... Él usa... Ahí mismo las nombres. En sus diarios él usa sus correrías particulares, ¿no? Son sus expediciones, sus viajes personales, ¿no? Y que visitó, visitó no solo los alrededores de la Ciudad de México, sino muchos, muchos sitios arqueológicos y coloniales tempranos de Hidalgo, el Estado de México, Morelos, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Por ejemplo, vi por ahí en Hidalgo, en Zacualtipán, hablan de una casa monolítica. Exactamente. ¿Qué es eso? La casa monolítica que él dibuja, yo no tenía noticia de ello, ¿no? Ya la fui a visita. Existe. Es precisamente, ¿no? De muy cerca de Zacualtipán, una construcción que está excavada en la roca y que fue hecha en época colonial y que, ¿no? Hoy día es un atractivo de los visitantes de esa región. Es una casa habitacional. Sí, sí, sí. La casa de un personaje, ¿no? Que excavó dentro de unos peñascos, ¿no? Y hizo las entradas y una cosa muy, muy interesante que es digna de ver. O hizo lo mismo con el puente, perdón, el acueducto del padre Tembleque, ¿no? Que está muy cerca de Sempuala en Hidalgo, ¿no? También, pues, le llamó poderosamente su atención pese a que él estaba mayoritariamente interesado en el periodo prehispánico. Sin embargo, estas obras eran de tal magnitud o eran tan excepcionales que también las consignó. ¿Las dibujó o solo las escribió? Las dibujó y también dibujó árboles, flores, una que otra ave. ¿Por qué? Porque también llamaron poderosamente su atención. Y llegó hasta Veracruz incluso. Sí, ahí en la Philosophical Society, eso lo publicamos hace unos años en Arqueología Mexicana, en la Philosophical Society, hay un juego completo de dibujos que él hizo en el Tajín, de la pirámide de los nichos, del juego de pelota, pero de otros monumentos también. E incluso aquí en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia hay otros dibujos de esa misma expedición, no del Tajín, pero de otros puntos de Veracruz que también visitó. Y de objetos muy interesantes, por ejemplo, de yugos o de hachas, es decir, estos artefactos asociados con el juego de pelota que él vio seguramente en colecciones particulares de algún Veracruzano. ¿A Oaxaca también? Estuvo en Oaxaca y el sitio que visitó y el que visitaban pues todos los viajeros del siglo 18 y 19, el sitio que visitó fue Mitla, ¿no? Mitla y la fortaleza de Mitla que está montada en la montaña, un sitio amurallado que también lo registró recordemos que era un militar que le era capitán de dragones y entonces fue a registrar cómo era una fortaleza en época prehispánica. Montealbán lo visitó mucho tiempo después, ya en el contexto de la real expedición anticuaria, ¿por qué? Porque Montealbán pese a que es un sitio gigantesco, entonces no estaba excavado y eran montículos que no eran fotogénicos. En realidad eso pasaba con los sitios arqueológicos que eran visitados, evoquemos el caso de Teotihuacán, Teotihuacán era una tremenda excepción para todos los visitantes porque eran grandes cerros, grandes montículos cubiertos de tierra y de vegetación y obviamente el momento fuerte de la visita era ascender a esos lugares por la vista, pero no el monumento mismo. encontraste sitios como Xochicalco recordemos el templo de las serpientes emplumadas o Bitla recordemos todas sus construcciones palaciegas con esa escultura incorporada a la arquitectura pues eran momentos eran sitios fotogénicos y a todo el mundo le llamaban la atención entonces tú ves las descripciones de viaje hay sitios de predilección digamos dentro de la descripción de monumentos antiguos mexicanos digamos cuál es su importancia que consiste la importancia de este documento que tiene la biblioteca nacional de antropología e historia bueno es un documento que era conocido y siempre fue conocido por los especialistas ¿no? a lo largo de todo el siglo XIX y del siglo XX los estudiosos lo mencionan lo citan pero curiosamente tal vez porque porque los dibujos de Dupeno son muy atractivos ni 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 siquiera los embellecidos por Polanco ¿no? quizás por eso no publicaron el documento ¿no? pero pero porque es interesante es interesante porque nos da una instantánea de todo el acervo de piezas que está emergiendo en el centro de la Ciudad de México y en los alrededores en 1794 ¿de qué trata este documento este álbum? en pocas palabras ¿no? captura 20 monumentos escultóricos 19 son de piedra uno es de cerámica que fueron descubiertos mayoritariamente en la Ciudad de México pero también en lo que hoy es Naucalpan y en Coyoacán ¿no? son 20 monumentos incluido el número 20 el más importante la piedra de Tizoc y a los dibujos de José Antonio Polanco ¿no? los dibujos están se adicionan las descripciones textuales en un cuadernillo ¿no? que son de de Dupé perdón ¿Neucalpan es donde está el cerro de Moctezuma? es es precisamente a a donde a lo que me refiero efectivamente al cerro Moctezuma que hoy día está rodeado por la Ciudad de México es es un lugar protegido ¿no? es objeto de pugnas porque hay algunos desarrolladores o algunos paracaidistas que quieren que quieren fincar ahí y en la cúspide precisamente del cerro Moctezuma aún se encuentra un monumento que 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 fue dibujado por Dupé y que investigadores del INA han trabajado recientemente ¿no? recuerdo al profesor Rubén Cabrera ¿no? a nuestro buen amigo López Guario ¿no? y y más recientemente a Margarita Velasco ¿no? es un monumento que está que está bien conservado que está en la cúspide del cerro y ese es consignado en el álbum de Dupé ¿no? ahora fíjate que sorprendente de esos 20 monumentos han llegado hasta nuestros días 16 ¿no? se han conservado no fueron destruidos no fueron robados se conservaron 16 de esos monumentos y gracias a ello pudimos organizar esta exposición ¿no? alusiva al álbum de Dupé en el Museo Nacional de Antropología en el cual ponemos frente a frente los dibujos de Dupé y ¿no? en un diálogo y estos monumentos que le sirvieron como modelo ¿cuándo se empezó a hacer el comparativo entre los dibujos y las piezas que él dibujó? eso ha sido un trabajo pues como de memorama ¿no? sí fue como jugar memoria ¿no? los cientos de dibujos de Dupé pues formaban parte de este acervo de la Biblioteca Nacional ¿no? el doctor Moeno cuando era director de esta dependencia del INA ¿no? los puso frente a mis ojos ¿no? yo quedé muy sorprendido no los conocía ¿no? y desde entonces de manera muy gradual te digo en mis ratos libres pues me di a la tarea de tratar de ver cuáles eran y dónde estaban los documentos los monumentos que había dibujado Dupé entonces fue una gran sorpresa como te decía descubrir que casi todos se encontraban en el Museo Nacional de Antropología pero hay otros ¿no? que fui a encontrar en las colecciones del Museo de Tenayuca o el de Santa Cecilia Catitla o en incluso en museos del extranjero ¿no? hay algunas piezas ¿no? que luego por azares del destino ¿no? fueron compradas ya en el siglo XIX por coleccionistas europeos y que hoy día vas a encontrar en París en Londres en Basilea en Berlín ¿no? es decir en los grandes museos europeos ¿no? y que habían sido originalmente dibujados por Guillermo Dupé dentro de los escritos de Dupé hay alguna algunas impresiones sus impresiones personales sobre México sobre que que le dejó a Dupé como persona como personaje el haber trabajado aquí en la Nueva España no lo hay no lo hay no lo hay ¿por qué? porque porque Dupé hacía lo que lo que mi maestro en Francia Pierre Beclan me decía cuando cuando leía mis mis descripciones arqueológicas dice esto parece un reporte de sargento ¿no? son unos textos espantosos de militar es decir son textos que se centran en ¿no? describir en analizar el monumento sin impresiones por ahí en la la universidad de Texas te decía hay cartas de Dupé ¿no? donde de repente ¿no? se le cuela algún comentario o hablan de habla en un intercambio por ejemplo con la con la esposa de Fausto Lujar donde dice ella que que extraña que no que no haya venido a darle clases de violín a su hija o por ahí otros comentarios donde recuerdan viejos momentos gratos él lo recuerda con compañeros de la milicia etcétera etcétera ¿no? es decir por ahí hay hay estos elementos que nos ayudan a reconstruir su vida personal pero al final de cuentas lo que lo que predomina y lo que más nos interesa realmente no es su vida sino su obra nos quedan como 10 minutos de plática y no vamos a hablar ahorita lo mencionaste a este Fausto Lujar que es el que toma los y bueno la colección de Dupé la toma digamos la hereda o su albacea algo así y qué destino tienen estos documentos a lo largo de la historia que se dijo que estaban perdidos nunca estuvieron perdidos en fin quisiera ver nada más la secuencia de estos documentos hasta llegar aquí a 2000 esa historia es muy 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 interesante y es parte de otra investigación que realicé con una buena amiga francesa Marie-France Fouvet en París hace muchos años y fue publicado esto allá en Francia y después en Estados Unidos ¿qué sucede? Dupé muere en 1818 y es nombrado su albacea este señor Fausto Lujar químico sabio de sabios y que encabezaba el Real Seminario de Minas no era cualquier personaje entonces él se da la tarea de reunir todos los papeles y los objetos de Dupé y dividirlos en dos por un lado los papeles de sus correrías particulares perdón es decir sus documentos personales y por el otro lado los papeles de la Real Expedición Anticuaria es decir los papeles que eran propiedad de la Corona Española eso es lo que se hace en cualquier juicio de dividir lo que es lo que es de propiedad del Estado y lo que es propiedad particular los papeles de Dupé van a parar al Seminario de Minas ahí se se guardan sus papeles personales y pasan después al Museo Nacional de manera muy temprana que estaba habíamos dicho en la universidad y que después se mudó a la Casa de Moneda y después se mudó a Chapultepec y con cada una de estas mudanzas pues iban en las cajas donde llevaban que transportaban esos dibujos de Dupé que hoy día estamos exhibiendo en el Museo Nacional de Antropología es decir tuvieron un final feliz ¿por qué? porque todos estos dibujos y estos objetos fueron a parar ¿no? a la postre a nuestro Museo Nacional de Antropología en cambio los otros dibujos ¿no? que son los de la Real Expedición Anticuaria ¿no? van también también se se son muy importantes también se atesoran en el Real Seminario pero muy pronto son usados como moneda de cambio ¿por qué? porque son ¿no? son entregados por ejemplo a la Abad Barader a cambio ¿no? de una serie de aves que él había a las cuales les había hecho la taxidermia y el director del museo dijo bueno no tenemos estos pájaros disecados en nuestras colecciones del Museo Nacional se los cambio por estos dibujos y fue así como fueron a parar a París y por eso hay una edición francesa en el caso de otros dibujos ¿no? fueron vendidos a la mala ¿no? por Luciano Castañeda a un señor que se llamaba Latouralad y este señor los llevó a Inglaterra y ahí se los vendió a Kingsborough y por eso hay una edición inglesa y así ¿no? ahí es estas historias ¿no? ahora una cosa que es muy interesante y que sucedió con las colecciones de la Real Expedición repito y hago énfasis Dupé no coleccionó nunca objetos tenía unos cuantos objetos pero su propósito era coleccionar dibujos y descripciones entonces ¿qué pasa? cuando él muere repito en 1818 ¿no? hay una serie de recuentos de relaciones de sus tres viajes de la Real Expedición Anticuaria ¿no? a lo largo de los cuales de esos tres viajes él vio muchos monumentos hay que recordar que llegó a Oaxaca y llegó hasta Chiapas ¿no? a Ciudad Real que es nuestro San Cristóbal de las Casas y visitó Palenque ¿no? pero nunca a lo largo de esas esas expediciones de esos tres viajes financiados por la corona española nunca recogió un solo este objeto ¿qué sucede? muere y a Fausto el Ullar se le ocurre la brillante idea imagínate decir bueno aquí están todos estos objetos que dibujó Castañeda para Dupé y estas descripciones de Dupé vamos a mandar traerlos a la Ciudad de México ¿para qué? para después enviarlos a Madrid entonces hacen una relación y empiezan a enviar las peticiones a lo que entonces se llamaban intendentes y subdelegados diciendo ¿no? el señor Dupé vio en su pueblo este monumento Mandel y fue así como casi la totalidad de los objetos se concentraron en la Ciudad de México después de la muerte de Dupé se concentraron aquí menos los grandes monolitos que mandaba una carta a su delegado de respuesta diciendo no puedo acatar la orden porque es muy pesada la piedra no se las puedo mandar en fin llegan todos a la Ciudad de México y en ese momento imagínate viene la independencia 1821 que era tierra de nadie esto era un caos total y entonces aprovecha ese vacío de poder aprovecha Luciano Castañeda que era este dibujante toluqueño toluquense perdón este buen amigo aprovecha estaba el falto de recursos y entonces hace una subasta pública cuando no teníamos ley de protección de nuestros monumentos la primera ley data de 1827 y en 1823 este hombre Castañeda lo subasta quien los compra los compra Latour Alar que es un personaje adinerado de Nueva Orleans ciudadano francés que pasaba casualmente por la Ciudad de México ve yo compro todos los compra se los lleva los saca legalmente porque no había una ley los lleva a París e intenta vendérselos al rey de Francia perdón y el rey de Francia dice se hace asesorar por Champollion el egiptólogo y por el mismo Humboldt el americanista y los dos dicen estos objetos están muy feos tienen contenido histórico pero estéticamente no son dignos del gabinete del rey pasan los años el gobierno mexicano se entera manda un espía que es Murphy están todos los documentos en el archivo de relaciones exteriores manda un espía para tratar de comprar los monumentos y traerlos de regreso al país no se logra y da esto pasan por varios manos al final los objetos son comprados por otro rey de Francia son atesorados primero en el Louvre luego se llevan al museo etnográfico que se convierte en el museo del hombre y hoy día están en el famoso museo del Quebranlí del Muelle Branlí que está a un lado de la Torre Eiffel ahí es donde están todos los objetos que consignó Dupé en su real expedición anticuaria y que recolectó tras su muerte tras la muerte de Dupé Fausto el Lullar por una iniciativa propia entonces en el Quebranlí en París si alguien quiere ver los monumentos de la real expedición ahí fueron a parar y están en exhibición y en el año 2006 2007 mi amiga Marie-France Foubet que es una distinguida arqueóloga francesa y yo publicamos en el Quebranlí el catálogo de esos objetos de manera que cualquiera en una biblioteca puede echar un vistazo de todos los monumentos de Dupé que están en Francia bien pues ya prácticamente se nos acaba el tiempo quisiera pedirte ya nada más dos últimos favores uno proponerle a nuestros radioescuchas o ciberescuchas bibliografía para conocer más sobre el capitán Dupé y lo último ya para despedirnos que nos invites a la exposición que es lo que vamos a ver que es lo que hay en fin esas dos cosas que te diría si rápidamente les comento que hay muchas investigaciones sobre el capitán Dupé sobre todo ese momento de la real expedición anticuaria si quieren consultar el autor clave es José Alcina Franch y un mexicano José Villaseñor digamos que ellos son los los autores más conocidos de ese momento yo he publicado varios artículos en la arqueología mexicana que están disponibles libre acceso en nuestra página de internet que se llama Meso Web si ustedes teclean en Google en internet ponen Meso Web van a encontrar esta página que hemos hecho una serie de investigadores mexicanos y norteamericanos donde hemos puesto a la disposición de sobre todo los estudiantes es nuestro propósito y de los aficionados de los de quien está interesado nuestras publicaciones todas en formato PDF y libre acceso y hago el comercial en un mes exactamente aparecerá un libro que lleva el mismo título de la exposición del Museo Nacional de Antropología es decir el capitán Guillermo Dope y su álbum arqueológico de 1794 aparecerá publicado bajo el sello del INA en específico del Museo Nacional de Antropología es una edición coordinada por el doctor Antonio Saborit esta publicación es una publicación que tiene más de 300 páginas y 193 ilustraciones es decir está profusamente ilustrada y donde se reúnen todos los datos de los cuales sobre los cuales hemos hablado el diario la exposición Museo Nacional de Antropología el bosque de Chapultepec es una exposición yo creo que la van a disfrutar tiene incluso una parte lúdica muy interesante se puede dibujar hay varios interactivos esta exposición estará es visitable hasta finales del mes de agosto es decir hay muy buen margen para que todos los interesados pues pasen por ahí y no hagan el recorrido que les tomará una hora a lo sumo es una exposición que hicimos con el doctor Saborit y con su equipo particularmente con Cora Falero y con Rafael Valverde también mi amiga Sonia Arlete Pérez de la Biblioteca Nacional contribuyó fuertemente entonces hicimos un equipo y lo que tratamos de hacer conjuntamente fue poner en diálogo precisamente los dibujos de Dupé que estaban en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia es decir arriba en el segundo piso del museo y las piezas arqueológicas que dibujó Dupé que estaban mayoritariamente en la Sala Mexica entonces imagínate que bonito después de tantos años se volvieron a juntar de siglos se volvieron a juntar dibujos y obras originales dibujos del siglo XVIII piezas arqueológicas del siglo XV y del siglo XVI se pusieron juntos ¿por qué? porque estaban en el mismo edificio entonces fue fue una exposición fácil fue una exposición barata que no implicó grandes desplazamientos seguros traslados tú sabes que eso hace muy cara una exposición y se logró esta interacción entonces pues invito al público a que nos visite hasta fines de agosto Museo Nacional de Antropología muy bien pues muchas gracias doctor Leonardo López Luján por esta conversación por esta invitación por esta abrirnos esta una ventana más a la historia de la arqueología de México porque hay muchas otras ventanas que abrir gracias por esta conversación y a todos ustedes que nos escuchan aquí desde la conducción un servidor Juan Stack está por terminada esta emisión en la que hablamos sobre las correrías sobre el capitán Guillermo Dupé su álbum marqueológico 1794 y todos los temas que se relacionaron con esto los invitamos a que consulten nuestros materiales a través de www.radioina.gov.mx agradecemos como siempre el apoyo de Pedro Francisco Sánchez Nava y Luis Alberto López Guario una realización de la dirección de medios de comunicación a través de la subdirección de Radio INA a cargo de Gabriela Marentes producción Evan Ibaldo Morales gracias gracias Leonardo muchas gracias y felicidades por estos 25 años de esta cabina y en general de Radio INA a todo el equipo gracias y hasta la próxima las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia de Radio INA Gracias.